¿Dónde están tus modales que no aprendiste en esa edad? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el loop? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la